Bueno, igual, igual, vamos con el día a día, vamos desde abril, que se cerraron las cajas y que empezamos a conversar con el gremio, tuvimos conflictos en el medio, sabiendo que el presupuesto municipal cada vez se iba a ir achicando, la relación interanual con respecto al presupuesto va cayendo por debajo de la inflación. Este mes de junio todavía es incierto si vamos a poder llegar a pagar los aguinaldos, no solamente nosotros, a nivel provincial, y estamos esperando que el gobierno nacional, a través del gobierno provincial, se puedan gestionar los fondos necesarios para que la coparticipación, que es un gran impuesto que viene de vuelta hacia la ciudad, tenga por lo menos correlato con el año pasado, y también estamos pidiéndole a los vecinos de Jesús María, llamándolos a aquellos que pueden regularizar su deuda y tener al día los impuestos y las tasas. Venimos, Nico, día a día tratando de respetar lo que hemos acordado con el gremio, de pagar en tiempo y forma los sueldos. Hasta ahora, cada fin de mes se ha adelantado el pago del mes, el día 30 ya se paga, y queremos llegar al día 30 de junio pagando también de la misma manera los sueldos, con un gran esfuerzo, un ajuste y un recorte de gastos que venimos desde enero, y que eso no ha permitido el ahorro y la eficiencia para llegar a pagar. El resto del año es toda una incertidumbre respecto a cómo el vecino va a poder seguir pagando los impuestos y cómo la nación y la provincia nos coparticipan sus impuestos y logran que el presupuesto esté estable. ¿En cuanto a bajos de la coparticipación, que sabemos que es un ingreso grande? Muchísimo, es interanual, en más del 40%, porque el mes pasado vino igual al año pasado, por lo cual hay un 40, 45% menos por el efecto inflacionario. En junio ahora aparentemente va a venir menos todavía, y se logra compensar con los ATN de la nación. Y con respecto a los impuestos propios de Jesús María, estamos en un 60% menor al año pasado. Entonces, bueno, es imposible. ¿Cómo hemos llegado? Con ajuste de los gastos, con cuidar cada pesito en que no se gaste en pavadas dentro de la municipalidad.